Estamos en línea a Fernando López Quiesa, que es tributarista de Litvin y Asociados. Hola Fernando, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá comentando un poco las medidas de Sergio Massa. Los dos lados de la medida, ¿no? No sé por dónde querés empezar, si por el derecho, que sería, bueno, no sé si es justamente un derecho, ¿no? Que es esto del IFE, y del revés, que es de dónde va a salir la plata. Exacto. Yo un poco ayer cuando leía un poco esa noticia de ese anticipo extraordinario de ganancias, bueno, las finanzas públicas están entrando en terapia intensiva, ¿no? Y eso es lo que me preocupa un poco como profesional en esto. Obviamente hemos tenido durante este año anticipos extraordinarios para las grandes empresas que han tenido resultados arriba de 600 millones de pesos, pero que no han pagado impuestos, o que no han determinado el impuesto. ¿Por qué? Porque tenían pérdidas de años anteriores. Entonces, el gobierno cobró como un pago a cuenta adicional. El tema que nosotros siempre a veces nos preguntamos es adicionar a qué, porque si yo efectivamente no tuve ganancias, porque tengo quebrantos, porque tengo saldo a favor y demás, no tengo esa capacidad para contribuir con el impuesto. Entonces, esto se va a repitar ahora para lo que son entidades financieras, bancarias y compañías de seguro. Acá hay dos cosas que a mí me molestan un montón. Primero es el concepto del adelanto. Me molesta tanto como la presunción. Y acá un poco hay eso, ¿no es cierto? Porque el cálculo tiene que sacarse al final del ejercicio. No sé cuánto gane. Entonces, esto me parece directamente antirrepublicano. Un gobierno en estado de derecho, esto no lo debería hacer. Y lo segundo, el criterio. Porque, bueno, más o menos luce objetivo. Las empresas que están... Pero tienen casi nombre y apellido. Correcto. Entonces, tampoco me parece bien. Esto está en el sentido y tan sectorizado. Exacto. A mí también lo que yo creo que te agrego a este planteo es decir, bueno, hay que darle un bono adicional a ese ISA, a las personas que están dentro de la economía informal, que podemos discutir si está bien o mal. El tema es la fuente de la financiación. Claro. Esto no son con impuestos genuinos. Porque esto ya le está quitando recaudación al próximo gobierno, sea del que sea. Ahí va. Y eso es lo tercero. Esto es algo que debía ser pagado en un ejercicio de otro gobierno. Tremendo. Exacto. Entonces, digo, ¿qué se va a encontrar el próximo presidente que asuma el 12 de diciembre en cuanto a las finanzas públicas del Estado? Por eso digo que estamos entrando en una unidad coronaria prácticamente. Y, bueno, nos preocupa un poco cómo va a ser el próximo 2024 y de dónde va a salir esa caja para todo esto. Claro. En general, cuando uno habla de reducción del impuesto, digo, la reducción del impuesto por sí solo no hace efectos mágicos en la macroeconomía. Y esto no acompañado con una reducción, ¿no es cierto?, notoria del gasto. Claro. Para que tenga el efecto, ¿no es cierto?, macroeconómico que uno espera. Claro. Sí, 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 es lógico. Si no, o van a aumentar otro impuesto, o van a imprimir plata, o qué sé yo. Sí, acá hay dos o tres palancas que todos sabemos que o se activa una o el otro. Sí, sí. O el gasto, o el impuesto o la emisión. Pero digo, en ese escenario es en el cual tenemos que mudarnos. Ok, ok. ¿Posibilidad de discutir esto judicialmente? Digo, el próximo gobierno va a ser tarde, tendrían que hacerlo los candidatos. ¿Quién está legitimado para esto? Para discutir qué cosa, no. Porque esto va a salir seguramente por una resolución, ¿no? Ayer en algunos de los Twitter decían, bueno, esto se va a notificar a las empresas. No, esto no puede ser por una notificación como si fuera un inicio de una fiscalización. Tienen que venir por una resolución, que si bien la administración federal está facultada para crear regímenes de retención anticipados de impuestos, bueno, esto hay que ver si realmente es un impuesto en cubierto, es un precio... Bueno, ese es el tema. ¿A quién cuerno, mirá la virulencia con la que te hago la pregunta, a quién cuerno se le ocurrió que la agencia receptora de impuestos puede tener este tipo de semejante capacidad? Porque la verdad que la práctica es crear un impuesto. Sí, el tema es que también los regímenes de retención... ¿No era que nulo el impuesto sin ley? ¿No era así? ¿Un principio igual al del derecho penal? Bueno, acá es donde después las empresas pueden empezar a cuestionar estos temas puntuales y efectivamente es un impuesto, si es un pago a cuenta... Claro, sí, sí, sí. ...que en base a mi proyección yo ya no voy a tener ganancias. Pero ¿quién te lo va a contestar? ¿Un juez que está todavía tratando de no pagar ganancias? O sea, está roto el sistema. No, está roto el pedido ante la justicia. Ah, por eso, por eso. Conozco a varios jueces, los quiero, tengo buena relación de materia de impuestos, pero la verdad que a los efectos prácticos la cosa no funciona, esto sigue igual, ¿no? Digo, el Estado da el zarpazo y después nadie... Sigue mordiendo y nadie le pega al perro para sacártelo. Sí, que aparte de todo esto, digo, lleva todo un costo de estructura para la empresa poder defenderse. Para la justicia es un punto administrativo, los tiempos que esto conciera. Digo, no son soluciones fáciles que tienen que estar en la toma de decisión, ¿no es cierto?, de un directivo de este tipo de empresas. Claro, claro. Che, Fernando, y te aprovecho porque, bueno, justo que estamos hablando, mirá, de ganancias, y qué sé yo, ¿qué opinión tenés sobre lo que, bueno, decidió Massa sobre ganancias en términos más generales y se está discutiendo en el Congreso ahora? Bueno, a ver, acá digo, teníamos como ganadores y perdedores, ahora un poco se ha empatado, en cuanto a que no solamente son los asalariados, sino que los autónomos y los protibutistas van a tener determinados beneficios. Yo creo que algunos de esos beneficios autónomos siguen quedando cortos, porque lo único que hay es una legislación en el pago de la cuota de autónomos o del pago del IVA, y que no aplica para todos los autónomos, por ejemplo, si soy director de empresas, no puedo pasear cuatro o cinco meses el pago de lo que es la juicio. Obviamente los que son empleados en relación de dependencia están teniendo este beneficio, en el que solo muy pocos casos son los que van a comenzar a tributar, ¿no es cierto?, el impuesto. Y bueno, ya tenemos media sanción para el nuevo proyecto del régimen de retención para... Para relación de dependencia, sí. ...de dependencia, ¿no? Ahora, ¿nadie cuestionó la justicia y la justicia no dijo nada sobre semejante discriminación? ¿Termina siendo tan artificial en los efectos prácticos esto de la relación de dependencia por un lado y el autónomo por el otro? A los efectos de tratamiento, digo, ¿no? Porque yo entiendo, si querés, la minusvalía en la que se encuentra el contratado como trabajador respecto al EPO, ponele que es un pilar del derecho laboral. Ahora, en materia tributaria, para un poco. Sí, el autónomo lo que tiene es la posibilidad de descontarse o deducirse los gastos vinculados con su actividad, pero más allá de eso, digo, la carga tributaria que tiene... Por eso, no emparda nunca. Muy alta y nunca emparda. Entonces, cuando uno analiza cuánto cobra un empleado en relación de dependencia y un autónomo, bueno, hay diferencias en cuanto a este impuesto que finalmente termina ingresando, ¿no? ¿Y por qué razón a un Estado cualquiera, en este caso la Argentina, le convendría como modelo tener ciudadanos en relación de dependencia y no ciudadanos autónomos? Emprendedores, ¿qué crea? Porque la verdad que el incentivo te lleva hacia ahí. Sí, es cierto. No tengo una explicación correcta para eso. No, a ellos tampoco. Era retórico. En general, en el mundo, digo, está siempre distribuido de esta misma manera, ¿no? Emprendedores, autónomos, empleados en relación de dependencia, pero que básicamente tratan de buscar cierta homogenización en cuanto a este tratamiento. Siente el autónomo por esa característica de trabajo personal, de poder tal vez fijar condiciones, fijar un precio y demás, tal vez tenga una mayor rentabilidad que puede llegar a ser un sueldo de bolsillo, no es cierto, de un empleado. Pero eso tiene que ver con la concepción de lo que es una empresa, de el ánimo de lucro, de crecimiento y de expansión, ¿no? Pero bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo en cuanto a que a medida que voy a gustar los ingresos, bueno, tengo esa mayor capacidad para contribuir un poquito más. Lo que pasa que eso tiene que pasar en el contexto de una reforma. A mí me encantó esto de que bajara el impuesto. Y me dicen, no, porque es progresivo. Sí, claro, pero eso en una reforma general, donde yo no termine pagando tres veces por la misma cosa, cuando entra, cuando compro un bien, cuando sale, cuando me suceden en herencia, ¿viste? Decís, en una reforma general está perfecto eso que decís, ¿no es cierto? Pero no tendría que pagar IVA. Sí, nosotros lo que vemos también es, bueno, justo en este momento, ¿no? ¿Qué pasó durante estos años hacia atrás? Ah, bueno. Muchas personas ingresaron, ¿no es cierto?, a tributar el impuesto a las ganancias, las irán a hacer pensiones por consumos en el exterior y cuánto tiempo se demoraba en devolverlo, cuando eran personas donde no tenían la capacidad de generar impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, bueno, estaba financiando de alguna manera lo que era la parte de la recaudación. Tremendo. Bueno, digo, esto, recordemos que el impuesto a las ganancias que se eliminan para empleados de la primera dependencia, bueno, también esto es un impuesto coparticipable, entonces las provincias van a empezar a tener menor recaudación. Ah, es bueno. Bueno, se hizo o se está haciendo en realidad un pache a la ley de presupuestos donde el impuesto sobre los ébitos y créditos y el impuesto a país sea coparticipable con ciertos lados. Qué horror, porque al ponerlo como coparticipable hace más difícil sacarlo. El impuesto a país es otra cosa tremenda, conceptualmente, que tendría que salir volando ya mismo. Y esos impuestos transitorios que entran para cubrir una necesidad y que después vemos que terminan todo. No, por eso. Igual ahí lo que me preocupa a mí es esto, ayer lo escuchaba a Cornejo, por ejemplo, ¿no? Las provincias se creen que tienen derecho adquirido a esta coparticipación tal cual existe. Y la verdad que no. Ponele que la medida tomada por decreto sea discutible, pero si por ley se sanciona una baja de un impuesto coparticipable, pues no hay tu tía. No es que tenés el derecho adquirido a que nunca se te baje de ese estándar, porque si no tienes el derecho adquirido a no bajarme los impuestos a mí. Correcto. Eso es una locura. Es una locura. Es uno de los grandes debates y sinceramiento que tenemos que hacernos como sociedad sobre el régimen de coparticipación y de la redistribución de los impuestos. Sí. Fernando, te he suelto. Te agradezco muchísimo por la charla. Muchas gracias, Nicolás. Que tengas un buen día. Igual vos. Es Fernando López Quiesa, que es tributarista del estudio de Litvin y Asociados.